Mis queridos vecinos, aunque ustedes no lo crean, hoy he realizado un gran curso de nadadores de combate con los amigos del Senafrón, así que vamos a ver esta gran aventura. Me adentré junto a los amigos del Senafrón, en su unidad de anfibios para aprender mucho más sobre las tácticas que emplean al momento de afrontar cualquier amenaza en las costas parameñas. Vamos, vamos, vamos con todo porque lo vamos a hacer bien. Este es mi pana, este es mi pana. Pulpo, ¿no? Pulpo y yo soy peje de perro. Así que vamos a ver cómo nos va. Firme. Por pana. Formar. Curso. Firme. Buenas tardes. Buenas tardes, instructor. Veinte, pechada. ¿Dónde está el pana? ¿Dónde está el pana? Nada más que cuando estamos bajo el agua, tratar de calmarnos un poco. Y sabes que todo esto pasa y la práctica también a través del tiempo. Vamos a ir perfeccionando. Así que no le metan mente a eso. Pegue la mano, perro. Pegue la mano. No tiemble. A las cuatro. A las tres. A las tres. La disciplina siempre es lo más importante, ya que la formación de estos hombres requiere de coraje, agallas y resistencia. Si una unidad cae al agua, ¿qué se grita? ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Treitan en el agua. Están secos. El anfibio tiene que estar mojado. El entrenamiento forja la unidad y el trabajo en equipo para que todos puedan trabajar como uno solo. Y qué mejor que hacerlo con su herramienta de trabajo. Aquí vemos una de las técnicas utilizadas de las unidades anfibias para lo que es la infiltración. Voltean lo que es el Zodiac. Posteriormente, bajo el agua, las unidades están respirando. Quien ve desde arriba, solamente ve un Zodiac volteado y no piensa que debajo del mismo se encuentran unidades. El equipo Alfa y el equipo Bravo, donde seleccionan a las unidades que van a voltear lo que es el Zodiac para volver a la posición inicial. Eso es lo que buscamos aquí en este curso. Lo que es el compañerismo, la unión de grupo. Que al momento de realizar su ejercicio lo busquen la manera segura de realizarlo y de una manera confiada, confiando en sus cualidades físicas. A pesar de lo estricto que es el entrenamiento, siempre se mantiene la unión y el compañerismo, ya que el trabajo en equipo es lo esencial. Cumplir con las órdenes de la misión es la prioridad. Así caiga alguno de los integrantes del equipo. Ustedes, esa campana ahora y arriba, ¿la quiero escuchar? ¡Gracias! Señor Dios, soy un muso que creo en ti profundamente. Amén. Bueno equipo Amfibio, hoy fue un día, una táctica increíble, práctica, hoy hicimos de todo, a pesar de esa guaranguenga que me dio, estoy bien, ¿sí o no? Es importante eso. Así es. Señores, y ustedes que están en casa y han visto esto, estos hombres se preparan día y noche por cuidar la seguridad de nuestro país. Soy Domí Leira y esto es ¡Buenos días!